Pagar tu factura es muy fácil. Utiliza nuestros medios virtuales como el botón de pago en nuestra página web. También puedes usar nuestra nueva app gratuita, Aguas Capital Cúcuta, o buscar el punto de recaudo más cercano a tu casa. Recuerda, por estar al día en el pago de tu factura, puedes participar en nuestros sorteos millonarios cada viernes. Aguas Capital Cúcuta.